Demasiado espacio. Mariano Rajoy no tuvo conocimiento de financiación ilegal del Partido Popular, no cobró sobresueldos, tomó la decisión de apartar a Correa como proveedor y no hizo nada a favor del ex tesorero Luis Bárcenas. Es lo que ha dicho el presidente del Gobierno en una declaración de casi dos horas en el juicio del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, a preguntas de las acusaciones, fiscalía y defensas. Mariano Rajoy se ha sentado en el estrado a la derecha del tribunal, de forma que se ha evitado su imagen con la de los acusados. Desde ahí ha aclarado que no tenía responsabilidad económica en las campañas electorales. Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad. Lo único que me importaba a mí era que los informes del Tribunal de Cuentas fueran unos informes positivos, que nos dijeran que las cuentas estaban bien y punto. Porque, vuelvo a insistirle, mis responsabilidades son políticas, no son de contabilidad. Rajoy ha negado la realidad de los papeles de Bárcenas y los sobresueldos ilícitos. Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas del partido tenían un complemento que abonaba el partido y que se declaraba hacienda. No tuvo conocimiento, según ha dicho, de las cuentas de Bárcenas en Suiza. Ni la más remota idea, con absoluta franqueza. Pero tampoco actuó a su favor cuando se investigó a Bárcenas. Hacemos lo que podemos, significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso. Sobre su relación con la trama Gürtel, Rajoy ha asegurado que fue él quien decidió poner fin a los contratos porque no le gustó el uso que hacían del nombre del partido. Ha habido momentos tensos en la declaración del presidente. Ha sido durante las preguntas del abogado Mariano Benítez de Lugo, que es quien ha conseguido llevarle hasta el tribunal. ¿Usted nunca oyó que ningún empresario le comentó que había entregado un dinero para el partido? Jamás. No sé si se ha confundido el testigo, señor Letrado. Jamás. Haga la siguiente pregunta, por favor. Sí, señor, pero me parece impertinente la contestación. Ya le he dicho al testigo que no vuelva a hacer esa observación, lo que no se lo puedes advertir antes de que la haga. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha tenido que intervenir en varias ocasiones. Yo creo que confunde su papel aquí. No, basta.